Exactamente. Si no me estoy equivocando, vamos a pasar rápidamente a esta fase de draft. Nuevamente apertura de Undying para la escuadra de lava. Con esto evitan el enigma, evitan la Marcy. Por obvias razones, protocolos, sacan y dejan fuera la lina y también esta Blood Mother. O sea, mucho respeto para la Blood Mother. Trimers abre también fuerte con el pick de Drakel. Vuelven a hacer exactamente lo mismo. Dicen, no necesito first pickear árbol, porque tú ya first pickeaste a tu support. Entonces yo puedo guardarlo para la segunda etapa o te puedo obligar a considerar un ban. O sea, que gastes el ban en el árbol. Lo de Dreamers, yo no sé quién draftea, pero es un fucking genio. Qué inteligente lo que está haciendo el señor acá. Lo de la Dead Prophet, vemos que ya se fue. Me encanta el respect ban del Puck. Adiós al Silencer. Ya, también respeto mucho que lava se dé cuenta de la situación. Que se dé cuenta de lo complicado que está esto. Así que quitan personajes particulares. Marcy, Enigma, Silencer y Puck. Cuatro héroes que genuinamente duele, duele. Marcy. Yo creo que no hemos tenido enfrentamiento, al menos en esta serie. Pero sí en las partidas anteriores de Adrián, de Dreamers, que venía jugando también en los torneos paralelos, está Marcy Carrey. Ajá, sí, exactamente con el ingreso de Tao. Entonces la Marcy Carrey sí tuvo mucho impacto. Sobre todo que Dreamers lo estaba piquando en primera fase. Si no, Marcy Carrey lo jugaba a sesgo, lo jugaba a cinco. Y sí se complicaba mucho el draft. Tiny está vivo, hablando de Seska, aunque el Tuscar también parece que va para allá. El arbolito está vivo, pero ahorita es la fase de Vance. Entonces están buscando qué golpear. Andan golpeando Carries. Ya quitaron Terrorblade. Le pueden quitar a Pyke el Sniper, aunque no se sintió tan fuerte en la última partida. Si quieren banear a este Sniper, está Templar Assassin, aunque no hemos visto a Pyke jugar a la Templar. Siguen pensando, siguen pensando que pueden banear. Sí, estos, bueno, contra Visage está la Drow Ranger y el Mono, ¿no? Pero Pyke es un jugador más de rango, así que, bueno, ellos mismos banean al Snapfire. Es un héroe que condiciona mucho las BKBs desde la offlane. Tener que comprarla temprano para el carry. Si vas por el tren, como tú dices, no era necesario buscarlo primero. Pero acá hay un tema de que ya hemos visto en la primer mapa el Tuscar contra Pango, solo que ahora lo está jugando Lampi el Pango. Y estaba a jugar, digamos, por lo menos este Tuscar hasta el momento. Es muy probable que no. Claro. Pero si es que decide ir este Tuscar, bueno, ya hemos visto que llega temprano al Cetro, ¿no? Y puede desequilibrar bastante. O sea, es que van por otro héroe así de Desolator como la Templar. Por el lado de Dreamers, ¿no? Pero, bueno, puede ser también que Tau pueda jugar un... La verdad que jugar Tiny contra Dain es medio complicado. Pueden ir Queen of Pain todavía para Tau. Pueden ir Storm Spirit también. Exacto. Pero ahora le toca al Lava el P-15, ¿no? Usualmente por un Super Flex. Sería el de Night. Sí. Puede ser Hoodwink, ¿no? Rompe la pasiva del Visage. Se pasea en los árboles, puede encontrar al Trent con el Flurry. Ok, van por el Natures. Ellos deciden robárselo en esta ocasión a Dreamers. Adrián tuvo una excelente participación con el Natures. Hay fuerza, hay zoológico. Acá tumba, obviamente, los árboles del Natures. ¿Qué más pueden piquear si ya fuiste por el Natures Prophet? ¿Alguien que te ofrezca acá la Death Prophet está muerta? Sí, ya se fue, baneada por Dreamers. ¿Qué les gustaría para Night? Nunca lo hemos visto con Enchantress. Creo que aún puede ser un Mars, ¿no? Tranquilo. Su Marsito. Si fuera el pick de Night, creo que... LashRack está vivo, ¿eh? Yo creo que podría ir por Lash en Lumpy. Y ya sería Pango 100%. ¡Wow! Ok, Shaker. Interesante pick. Y lo hemos visto más que todo en combinación de Shaker, Pango en la offlane. Exacto, exactamente. Entonces, pinta a que el Panguito va a ir para Arkano. Pinta. Podría ser. Pero... No veías eso, producción, ¿no? De acá, Dreamers, los soñadores. ¿Qué pueden agarrar? ¿Qué pueden agarrar? Ya pueden empezar a asegurarse su medio. Ya pueden empezar a asegurarse su carry. Dependiendo qué es lo que más les incomoda. Creo que... Morphling, morphling, ¿no? Lo clásico sería tu Morphling. Tienes para robar al Shaker eventualmente. Uy, sí me gusta, sí me gusta. Y le cuesta al Natures Prophet también matarlo. Sí, le cuesta, le cuesta. Necesitaría ir por Orkido. Algo muy rápido. Mira, ellos son los que se roban el Lich. Me encanta. Es una buena decisión, de hecho. Bueno, dejan todavía de Vance el Morphling. Ahí la Steer también es fuerte ahorita para Dreamers. No se juega mucho, pero a Adrián, bueno, estamos hablando que a ambos carries les gustan héroes de rango, ¿no? Así que... Bueno, queda la Drow Ranger por ahí. Queda Trollcito también. Relativamente fuerte ahorita para Dreamers. Lo pueden jugar a Adrián. Y tiene excelente matchup, ¿no? El amarre sobre el pangolier, rompe tumba. Tiene todo el Troll. Se suma muy bien al push del Visage. Es un héroe pusher también. Se activa en 15 minutos. Lava, qué densita. Ellos ganean la Templar. Claro. Por ese combo de Templar-Tusker que hemos visto que hace que el Tusker ya no vaya a la de esos, sino va por de frente al Cetro. Ellos van en el Morphling que habíamos comentado. Faithless Void sigue vivo acá. No es un Dota tan cómodo de Faithless Void, pero sigue existiendo. Es buen juego. Creo que a pesar de que haya Shaker, Dreamers podría ir Naga Siren. Naga. No es mala idea, ¿eh? Porque no hay mucha... Dreamers que vaya Naga. Correcto, sí. Solo el Shaker te limita un poco, pero el Echo Slam tampoco es una habilidad que te va a destruir. O sea, es igual de pesada que un Ravash, que un Black Hole. Entonces tampoco es como que el Shaker es el destruye copias. Sí, siempre le va bien en un Echo Slam. Quieres que haya bastante plebe por ahí, que haya bastante gente. Pero al final la Naga sí funciona. Hasta no sé qué tan cómodo se siente Adrián con el concepto de CK. Veo que acá puede jugarlo sin muchos problemas. ¿Qué van a banear los de Lava? ¿Estarán pensando? A ver si le quieren quitar Naga. A ver si le quieren quitar Peel y cualquiera de estos héroes que molesta. Ya veremos cuál es la decisión. Hasta Faithless Void, si quieren, lo pueden quitar. Sí, se están poniendo Arcano en el Nature Prophet, que lo ha jugado bastante bien. Así que, por otro lado, Dreamers ya ha baneado el Morphling, que es bueno contra Slark y Naga. Y Lava ha baneado la Templar, que es bastante decente contra Prophet. Pero si están poniendo al Nature's the Carry, podría ser, no sé, que estén buscando un Mars o un Team Verso que sufre un poquito contra la Templar Assassin. Ahí está el Bandeslar, que lo habéis comentado. Y banean el Troll, el Troll. La verdad que el Troll entraba muy fino, como habías comentado. ¡Oh! ¿Es en serio? ¿What? Así nomás. Así. Lava dice, me la juego. Ese pick de Spectre 23 es, a ver, piqué a mi Sniper, básicamente. Porque lo han dejado. Sí. Y han dejado también la Drow. Y Adrián es un player que me gusta jugar más rango, ¿no? También quitan un héroe de Silver Edge, por eso se fue el Slark. ¿Otro héroe de Silver Edge? ¿Nevermore? ¿Quién podría? Nevermore, Lifestealer, incluso puede Silver Edge. Yo creo que está para... Para Alchemist. Me gustaría ver un Alchemist aquí. Tiene tiempo rápido para sacar al Spectre del juego. Pensá que... Adrián, también recordemos que es Ode Player, entonces no le va tan mal. Es que la Spectre también... Lo encuentra, lo encuentra. Exacto. Le pega bien por el daño puro, entonces no influye mucho la dispersión. El tema es que también él mismo se puede explotar por culpa de esos Blade Males que a las Spectres les gusta trabajar de manera increíblemente veloz. Es una opción, específicamente hablando, porque Adrián es loquito de... Si no fuera Adrián el carry de este equipo, no la veo, la verdad. Solo es específicamente por el jugador. Sí, hay opciones, ¿no? Está Feles, Void, Ursa, pero... Feles, Void, Ursa... Me gustaría ver el Alche, en realidad. Alche. Tú, Don Kukit, ¿alguna predicción? Un K.O.S. Knight. Ah. Sí, entra. Tiene que ser. Sin problemas. Digo, el Echo lo molesta, pero volvemos a lo mismo. Tampoco es que el Echo ya sea cuestión para ignorar... El S.L.A.K. está baneado, pues, Char. El K.O.S. Knight es un héroe de Silver Age. ¡Uh, Ladrón! ¡No, no! ¡Picante! ¡Picante! Es como... Va a estar muy bueno este enfrentamiento. Básicamente le he dicho, a ver, piquéame un S.N.I.per o un... Eso de rango... ¡Te alcanzo! Yo te alcanzo. Sí, yo tampoco soy fan. Viendo puro draft, lava. Lava. ¿Ves más? No, no. Está el árbol. Yo nunca voy a decepcionar a mi árbol. Gana Dreamers. Pero solo porque está el árbol. Si no estuviera el árbol, yo estaría en otro lado ya. A mí... Ya, yo lo voy a ir al espectre, ¿ah? Me gusta bastante ese héroe, así que lo voy a ir a mi espectre. Yo creo que este es el 16-4 del árbol. Este es su 16-4 juego victorioso. Creo yo, obviamente, puedo estar equivocado. Muy bien, muchachos. Entonces, tenemos acá la predicción. Te vas al árbolito, árbol que ves, árbol que prendes. En este caso, te vas con Dreamers. Yo también me inclino por la escuadra de Dreamers. Tú te vas con la escuadra de Lava. ¿Qué dice producción? ¿Por quiénes se inclina? Se inclina en este enfrentamiento. ¿Son Team Árbol o Team Spectre? ¿Qué team son? Lava, dicen. Son Team Spectre. Vamos, dos, dos. Pero ahorita también vamos a conocer la opinión de Noy's. ¿A qué escuadra les va en estos momentos con el draft ya expuesto? Vamos a pasar en breve al in-game. Vamos a ver cómo se van a distribuir las posiciones dentro de cada escuadra. Y para saber más que todo. Para tener más seguros. Pero bueno, ya están decantados. En este caso, cada uno de los roles para los jugadores. Dice... Correcto, correcto. Muy bien, mi querido Noy's. Pero de todas maneras, vamos a tener ese enfrentamiento. Noy's. Bueno, pues... Voy a irle mi fe a Dreamers. No porque el draft sea mejor. Es decir, la respuesta de Draw Ranger realmente no era la mejor de las opciones. Pero me gusta cuando... Alguien se atreve realmente a decir como que... No importa el counter matchup, ¿sabes? Voy con todo. Tengo la confianza de que puedo ganar. Así que por eso, voy a ir por Dreamers. Misty Modon, Cookie. Volvemos contigo ahora para los anuncios. Muchas gracias, Noy's. También por dejar tu predicción. Y bueno, esta partida llega gracias a BetSafe. Regístrate, deposita y recibe un bono de 40 soles. BetSafe, la casa de apuestas de los eSports. Apostamos. Si eres Vittel, recibe hasta 10 GB en Spotify. Y Vittel Video por seis meses. Para más información, visita www.vetel.com.p barra promociones. Y con esto empezamos lo que sería el final de la fecha y también esta serie. Los equipos protagonistas son nada más y nada menos que Lava eSports versus Dreamers eSports. Adelante, muchachos. Muchas gracias, mi estimado Don Cookie. Y tal como mencionas, estamos ya en la tercera y la última partida de esta serie. El mejor de tres entre Lava y Dreamers. Que han tenido un duelo fantástico realmente, ¿no? La primera partida dominante por parte de Lava sorprendieron muchísimo. Excelente ejecución. Luego, Dreamers, ¿no? Sorprendiendo con el segundo enfrentamiento. Trayendo así el empate que nos permite, obviamente, disfrutar de esta tercera y última partida, ¿no? Por cierto, también va a ser la última de la jornada de hoy, ¿eh? Ya nos vamos acercando al final. Quedan pocas fechas para justamente acabar con esta División 2. Y descubrir cuáles son los equipos que ascienden y quienes, lamentablemente, pues terminan bajando a la División 3, pero ojo que pueden volver, ¿no? No existe la División 3 como tal, pero ya entienden a lo que me refiero, ¿no? Línea central, Chilin. Tenemos esta vez a Lampi con el Pango y Tao con el poderoso Lechrak. Así es. A ver, asegurar el creep de ranguito. Los dos lo conectan y todo bien, ¿no? Todo bien. Así que la línea se mantiene en equilibrio, pero la línea de abajo hay muchísimo daño. Chris, con ese andain, tiene que hacer muy bien su trabajo, ¿eh? Un tactical fit, así, un fit caleta no va a servir de nada. No la van a comenzar a botar al espectre. Y el tema de los denies está ahí, ¿no? Está ahí. Ya dos denies el visage. Y el espectre tiene que llegar a sus timings. ¡Oh, lo que duele esa combinación! Sí, como el solo Assumption, pues, también se le permite a Drakel poder tener esas carguitas para que el solo Assumption duela, ¿no? Así que es una línea fuerte, la de Dreamers. Chris no está encontrando los ángulos por ahí para incomodar al rival. Y Pai está un poquito más relegado, ¿no? Igual, es solo los primeros minutos, así que vamos a ver cómo evoluciona esa parte inferior. Arriba, otro escenario diferente. Esta vez es Arkano con el Nature's Prophet desde la posición número 3. ¡Ojo abajo! Van a matar a Chris, me parece. Ya le lanzaron el solo Assumption. Termina resistiendo un poquito más. ¡Ay, ay, ay! El último golpe lo da Sascha. Pero al menos Pai, me parece que puede hacer un intercambio perfecto esta vez encima del Visage. Vale la pena, realmente. El sacrificio de Chris para poder encontrar esta baja encima de Drakel, ¿no? Y mucho más que se le ha llevado, pues, la Espectre, que no le estaba pasando tan bien, al menos durante los primeros minutos. Sí, vale totalmente la pena ese tradeo, ¿no? El Espectre, que ahora se sale con seis mangos, ¿no? 9.4 de regeneración, es brutal lo que tiene este héroe ahora de sustain. Mientras, Arkano está muy, muy cómodo. Va a ser interesante qué tipo de build ir. La verdad que, es más, esto podría ser un juego de cetro para Arkano. ¡Uy, uy, uy, uy! Se quedó 40 de HP, Arkano. Tenía que tepearse, ¿ah? Tenía que marcharse de ahí con ese teleportation, porque si no, no la contaba. Estuvo muy cerca de perder la vida, pero como que, tranquilidad, ¿no? Igual puede regresar con el TP y volver a la línea lo más pronto posible. Aquí Tao le ha quitado el War en medio al Ampio. Recordemos que el Warcito, fuera de dar oro, también da experiencia. Así que, beneficio total para Tao. Aquí abajo Pyke. La verdad, pues, está resolviendo de buena manera Pyke. Ha gastado un par de manguitos, eso sí, para poder optar por ese Spectral Dagger encima de Drakel. Y lo está jarraseando fuerte, ¿no? No, Sasuke no está pudiendo defender. Otro Decay más. Drakel. Un tanto tocado aquí, pero nada que no pueda resolver en unos instantes más de igual manera. Se mantiene el 1-1. Por aquí Kreeze intenta hacer una especie de pull, creo yo, ¿no? Simplemente jalando la wave de los Kreezee. Nada realmente que suscite algo importante en la parte de abajo, ¿no? Arriba es un poco difícil encontrar una kill para los chicos de lava, pero Dreamer sí que tiene buen potencial. Hay muchísimo slow, ¿eh? Entre este arbolito y ladrón. Hay que tener cuidado de cómo reaccionar. Ojo con Knight. Plantando el enchantote en abajo. Ojo, lo atrapan a Chris. Me parece que sí lo terminan asesinando, pero intenta hacer el intercambio. Se termina regenerando justo a tiempo a Chris. No te lo creo. Esperó la wave, pero viene el solo Sunshine para terminar derrotando a este Undying. Linda jugada de Chris, pero no le termina funcionando al final de cuentas por el daño masivo que también trae la escuadra de Dreamers. Ahí está, recuperándose un poquito el visage también. Sí, el problema es que Chris no se subió ahora a la tumba. Es un cooldown muy importante. Ahora Pyke, bueno, sí tiene mangos para tirar la alfombra, así que no hay problema, ¿no? El Spectral Dagger. Ahí arriba, muy tocado, 5-5-5. Dudo mucho que quieran perseguir los chicos de lava. Justamente se repliegan, ¿no? Aparte del multishock también. Los termina frenando un poquito más. Así es, mientras tanto, la línea de medio está totalmente pareja. 27-27 y a 2, ¿eh? Los dos están jugando super focus. Totalmente pareja. En la parte de top, vamos a caer el arbolón. Un golpe más, uno más. El que voló por parte de Arcano es el que finaliza la baja. Bueno, aquí la que encuentran en el arbolito. Por ahí el Lord Shaker haciendo también un gran trabajo con esa fisura, ¿no? Un buen control. A pesar del gran slow que puede tener Dreamers también para provocar daño, ¿eh? Night está haciendo un muy buen trabajo, este, puleando la wave, ¿no? Esta es la segunda wave que está tratando de jalarla para atrás. Y, nada, mantener más Arcano de forma segura. Ahora, el Spectre es un car que tiene ciertos problemas con el tema del farm de la jungla, ¿no? Está tratando de ir por su blade mill. Es un buen item de presión. Además que, sí, te ayuda a acelerar un poquito el farm en la jungla con el return damage, con el activo. Pero, nada, no es un héroe flash farmer en realidad. Necesita mucha asistencia en su equipo. El Pangolier apenas llega al nivel 6, tiene que ayudar abajo al Spectre. Quito en medio, rotación por parte de Night, Lampy, se está quemando lentamente. El Diabolic Edict no hace tanto daño. Reconocuemos que el push logo no puede pasar sobre el Rolling Thunder. Buen stun a manos de Night, se terminará muriendo Lampy. Al final de cuentas no es Tao el que cae en primera instancia. Buena rotación de Night, Lampy también muy seguro con el Rolling Thunder. Sabiendo, pues, que no hay tantos puntos en Diabolic Edict. Y, pues, pudo encontrar la baja importante en medio. Así que Tao va con un poquito más de resguardo. Ojo con la runa de regeneración, habría funcionado de maravilla para el Panguito. Buena rotación de Night. Sobre todo, aprovecho la rotación que es de noche y no hay mucha visión. Y la primera ronda de Ward se acaban. Así que Night timea muy bien, sabe ese segundo que hay que rotar para no ser detectado. Y se notó también el level 30 que Lampy, que es de Pangolier, ¿no? Porque no eran rebotes fáciles ahí con la fisura. Uy, 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 visión esa vez a manos de los chicos de Dreamers. Night atento, intentará darle un par de golpecitos. Se reserva el Enchant Totem, al menos el golpe. 5-5-5, lo termina echando con el Leech Seat. Abajo me parece que hay un poquito de acción encima del Spectre. No, 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 está a salvo. Está manteniendo hasta el margen nada más. Estaba un poco sola, pero igual no quiso intentarlo, Dreamers. Sabiendo que puede resistir, ¿no? Se mantiene el 3-2. Por ahí Tao intentando farmear un poquito más. Quiere llegar más rápido a su Plotstone. Estamos cerca del minuto 7. Ya podríamos estar visualizando también lo que viene a ser el valor neto. Y en las primeras posiciones, pues, tanto la Drow como el Leech Rack van por encima. Pero nada lejos el Pango y la Spectre también luchando por ahí un par de posiciones. Un poco con esto, Lampi acaba de rotar. Se encuentra Zaska, está cerca a Chris. Tienes double, me parece. Sí, lo termina empleando en el último instante. Pero dudo mucho que termine sobreviviendo. Ay, Rolling Thunder lo querrá forzar. Oh, la alfombrita de Pyke. Bueno, la Spectral Dagger, ¿no? Por parte de la Spectre es lo que finaliza la baja. Está maxiando también su Spectral Dagger, ¿eh? Se hubiera dejado llevar, sí. Mejor que se lo llevó la Spectre. Porque sí le ayudó a recuperarse mucho ese kill y esa experiencia compartida. Mientras tanto, Tau se ha maxiado a Diabolo y Kiddick. Ya está en su power supply nivel 8. Pero, ¿con quién va a conectar? Es un build de push. Pero hasta ahora, ¿está esperando que Lampi deje la wave para pushar? ¡Ese Lampi, terrible! Ya, ya, le hizo la jugadita. Tau, ven el Snowball, ven el Rolling Thunder. Bastante bueno. Ojo que Night también está cerca. Casi toda la escuadra por parte de Lava. Viene el Spectre también. Quieren matar a Tau. Como de lugar, viene el Swashback. Hola, Dios. Chao, chao. Se murió el Leech Rack. Mientras que del otro lado, Dreamers, pues, intenta replegarse toda la escuadra de Lava en la zona de medio para controlar este temible Leech Rack. Oquito con Night, bajo HP. No hay multishout disponible. Los Crips también protegen. Así que, Adrián, no lo va a intentar. No sé tener el multi, pero, ¿cómo explicar? Los Crips iban a defender justamente esas primeras flechitas. Lampi, qué linda jugada, ¿eh? ¿Qué tal, May? La del FK, ¿eh? La del FK, ¿eh? Uy, se me desconectó el teclado, dice. Nada. Estaba disponible completamente a responder Lampi. Seteó la fisura. Si yo me ativó Lampi, ¿qué tiene, camaraman? ¿Tiene el toy ahí, el juguete? A ver. Abajo, van a matar a Pyke. El Slow lo encierran. Tiene Spectral Dagger. Puede huir, pero el Snowball llegará a tiempo. Me parece que sí. Son de dos. Uy, uy, uy. El único que puede persiguir aquí es 5-5-5. La visión de los familias le va a permitirse encontrar la baja a Drakel. Rota Lampi. Hace un montón de daño con el Swashback. El ojo que puede perder la vida el Visage. Llega Arkano también. Van a ir por Drakel. Es el objetivo más jugoso. Lo pueden asesinar. Otro Swashback con más demasiado daño. Pero Rota Tau de igual manera. Arkano va a ser castigado por su intromisión en esta Teamfight. Y Chris de igual manera. Tau empieza a recuperarse. Double kill para él. Querían atrapar a Lampi. No atraparon con los Eichers. Esta vez al Pangoli. Era así que tiene que retirarse la escuadra de Dreamers. En la jugadita previa donde matan a Tau en medio. Él utilizó el Toy en Rolling Thunder. Dio un saltito y saltó el Eichert. Y llegó a conectar. Si no, no hubiera forma de que quizás Tau se salve. Así que muy bueno. Todavía, bueno. Pike trabajando en su Blade Mail. Pero ya tiene la Broad Sword. Una espadita de daño. Parte de abajo. Que se va a jugar la repetición. Pero Tau llega a conectar también. Mira lo que se demora Drakel en caer. Con el Living Armor. Que molesto. Pero ahí fue que Dreamers se tiene una pelea con ventaja y número de héroes. Y el Shaker está ahí FK Farm. Han sacrificado esa pelea para darle al Shaker niveles y un poquito de oro. Sí, ya tiene mil el Shaker. Quiere ir por la Blind Agar lo más pronto posible. ¡Ay, ay, ay! ¡Atrean! Lo vieron. ¡Chao, chao! Rolling Thunder. ¡Uh! ¡Qué buen impacto! Viene uno más. Será suficiente de Arcano. No, Lampe se la termina llevando. Y le quitan el Courier también de paso. Para su mala suerte. No había visión. Fue en Gank por parte de Lava. No había tampoco el Ultimate de Pyke que venía a ser el Hound. Pero ni siquiera fue necesario. No tienen una capacidad global de llegar a cualquier lado del mapa. Hay que tener cuidado con eso. Sí, brillante el Gank. Porque no había visión. El Hound tampoco que metieron fue efectivo. Y ahora Tao se encuentra muy fuerte con esa runa arcana. Ya se viene la Blayman en su poquito de minuto 13. Y va a comenzar a pushar esta Tier 1. Intercambio de Tier 1. Tao tiene maxeado el Diablo Ike. Así que la torre va a quedar rapidito. Ahí en un Santiamen realmente. Y tiene la Blotsun en el minuto 11. Sí, es un timing muy fuerte ya para este Lashrack. Vamos a ver cómo lo puede aprovechar. Ha perdió la vida incluso, ¿no? Ha muerto dos veces. Sí, está top farm. A pesar de ello, ha encontrado un timing perfecto para su Blotsun. Sorprendente ahí. Adrian ya se internó en la jungla, por cierto. Está farmeando. Aquí abajo había alguien. Era arcano. ¿Cómo lo hacen si intenta? Mira, que habíamos comentado en la fase de líneas. Que era posible que sea un buen juego de arcano con el cetro. ¿Por qué? Porque el AOE, digamos, el buff que le da al Ultimate de la amarrada, es muy bueno contra el Lashrack, que es daño por movimiento. Al igual que el Visage, también es necesario controlarlo. Que no se corra con el solo Assumption. No, con el Grave Kicker Chill. Igual la Draw Ranger, ¿no? Es un héroe que tienes que mantener en su sitio, básicamente. Así que al rutear a esos héroes, sobre todo a la Draw Ranger, que va a ir por Hurri GamePay, que es un héroe de Hurri GamePay, pues ayuda a que no se escape y puedan focusearlo. Básicamente, Lava tiene que encontrar los picos, los ganks sobre la Draw Ranger, ignorar al Visage, y un poquito a Lash si se puede, ¿no? Pero ese es un poco el plan de juego de Lava, es All-In y matar a la Draws de 100 a 0 y escapar. Escapar y kitear al Lashrack, básicamente. Sí, se hagan Inceptor, que es una itemización que se está volviendo muy popular en los offlaners. Nature's Prophet. Uh, bueno, bueno, el Grofo. Sin tener mucha visión, pero reconociendo dónde se iba a esconder Arcano, lo terminan atrapando esta vez justamente al Nature's Prophet, ¿no? Un poquito en medio, casi en medio, en realidad. Lampi por ahí recibiendo castigo, no pasa mayores. Tao, que quiere proponer agresión, esta vez encima de 5-5-5. La fisura, la fisura, no, bueno, perdón, de Chris. La fisura de Knight, lo que termina deteniendo el avance de Dreamers. Pyke sigue construyendo su Aghanim Scepter. No está en un mal timing tampoco que digamos, recordamos que es una Spectre, así que no se le puede exigir sobrefarmear, porque no tiene tantos mecanismos para conseguirlo, ¿no? Abajo Adrián, ya tiene la Dragonlance, me parece que va a ir por el Aghanim Shark pronto. Mantel Style también está dentro de sus planes. Y la BKB, ¿no? Completamente defensivo, completamente para sobrevivir. Nada mal, realmente. Sí, el Tuscar todavía farbiendo su Blink. Pyke, ese centro le va a dar acceso al Show Step, habilidad, básicamente, el Mini Hunt, ¿no? Habilidad global, pero sin el target, igual, que va a poder amenazar ahí a la Druid Ranger cada vez que se muestra en visión. La verdad que Pyke está todavía muy bien. Recordamos que el Lava quiere llegar a esta partida de minuto 40. Y Dreamers, que ya está llegando el timing de minuto 15. Nos acercamos al primer Roshan. El timing de Drakel ya tiene a Laplostom. El Visage también ya tiene su... Sus grebas, ¿cierto? ¿Cameraban? No, tiene el Meccans. Muy cerca de la gran pausa de Dreamers. Va a decir, Sec, un toque. Go. Ah, no. Es una pausa pequeñita nada más. Creo que el Lava no está listo. En realidad la pausa la van a aprovechar un poquito más. Sí, el tema es que el Lava no tiene un iniciador. No, de Spell, de Single Target, de Disable, ¿no? Ese es un poco el problema, que Lava está bajo una cuerda floja, digamos. Tiene que tener mucho cuidado de no cometer un error de posicionamiento. Porque lo de Dreamers tiene el Tuscar, tiene la invisibilidad del Trent. Y tiene el Visage con las gárgolas. Así que, picante. Uy, cuidado. Sin miedo, Crist. Bueno, bueno, bueno. La partida se ha enfriado un poquito más de lo que esperábamos. Uy, no. Ahora sí, hablando de acción. De hecho, ya ha hecho Lampi. Uy, se adelantó con el saltito. Pero igual... ¡Ay, el daño enorme! Termina muriendo Sasuke. Por el Brawl of the Nature. Arriba también. Terminan atrapando justamente a Night. Tiene el Echo Slam. Lo va a forzar al final de cuentas. Pero el daño de Drakel. Lo que va a destruir junto a 5-5-5. Ojo. Uy, buen stun para cancelar a Lampi. Con esta es la otra gargolita. Termina entrando Pyke. Drakel podrá sobrevivir o no. Viene el siguiente impacto de Lampi. No hay tanta regeneración. 5-5-5 está intentando salvar a su compañero. Pero es una tarea imposible, Pyke. Muy agresivo en esta decisión. Forzó el Hound para poder justamente matar a Drakel. Vale la pena completamente. El marcador subió 1 para cada escuadra. Sí, vale la pena completamente. Sobre todo el kill del Espectre. De nuevo, es un kill importantísimo. Estos kills que se llegan a poder llegar al Cetro rápido. Y condicionar a la Drow Ranger. El Cetro que llega ahora también por parte del Furion. Y el Tau está muy cerca así de smokear con su equipo. Porque está a punto de llegar a la Blink Dagger. Ya la tiene. La está trayendo en el Courier. Dreamer se viene el smoke que va a buscar el Furion o el Espectre. Cuando la partida se pone en medio. Saben que gana la teamfight. Uy, Lampi muerto. Fue por Kaya. Fue por Kaya. Ojo, Lampi puede huir. Me parece que sí. Tiene el Roll Up disponible. Drakel está persiguiéndolo con el stun. Pero no van a continuar en el acecho. En final de cuentas. No, aún no tiene la Blink. Fue por Kaya. Fue por Kaya. Ah, sacó la Kaya primero. Sí, sí, sí. Me ha ido por Kaya. Leshrac. Para tener un poquito más de... Ojo arriba. No sea, no sé. Cuestionable. Brajo tan hecho. Lo van a matar a 5-5-5. Pae golpea muy fuerte. Arkano de igual manera. Está muerto. Lo talan al arbolito. Uy, me desmayé. Uf. 10 a 7 en el marcador. Lava. Va a la delantera. Pero en realidad. En factores de oro. En factores de economía. Dreamers. Tiene 2 cada ventaja esta vez. Sí, tienen mucho far en Ladro. Y el problema de Ladro es... Es un poquito como héroe. Que necesita mucho para... Para hacer cosas en el juego. Necesita 25 minutos más o menos para... Para farpear. Si te das cuenta. Bueno, tiene solamente sus Dragonlance. Y Yasha creo, ¿no? Camaraman. Sí, tiene un Dragonlance Yasha. Full stats. Mira la cantidad de ítems que tiene. Y solo tiene 1200 de HP. Es un ore... Que es muy bueno defendiendo medio. O sea, participa pero en las... En las Teamfight de medio nada más. Ya tiene la manta. Buena buen item. Con eso ya puedes participar un poquito en las peleas. Pero igual eres frágil. Ya tienes 1600 de HP. Dyer's Middle Towers está bajo ataque. Uf. Y la gana Inceptor también de ese espectro. Está bastante cerca. Ojo con la incisión arriba. Bueno, mataron a las familiars, ¿no? Mataron a los hijitos de Drakel esta vez. Y Arkano. Silenciado abajo. Va a perder la vida. Viene el snowball perfecto. Terminan atrapando a Chris. De igual manera que el Indestune de Tao. Y van a atrapar a Lampi. Tiene que forzar el roll up. A ver si puede escapar los golpes por parte de Adrian. Son suficientes para matar al Bangolier. Una rotación de Lava. Que vinieron uno por uno. Y se entregaron directamente al matadero. Qué buena pelea para los chicos de Dreamers. Que de hecho se van a llevar también la torre de la parte inferior. Dos situaciones pasando en dos partes del mapa distinto. Y bueno, Lava como habíamos comentado. Un error. No tienen iniciador. No tienen defensor de torre. Todos sus seres son frágiles. Puede costar la partida. Y se junta muy bien Dreamers. Con la manta de su duro ranger a pujar abajo. Y saben que como Lava no tiene iniciador. No tiene realmente una condición muy fuerte. Así de poder matar o de temer. Se mandaron con el push. Sabiendo que si tepean. Bueno, Lava se va a comenzar a tepear. Héroe de Tassere. Van a tener siempre la ventaja número de héroes. Eso es lo fuerte, digamos. De tener una posición de asedio. Sobre las torres. Y ya terminó la Zangan Kaya. Está oye. Hay una optimización interesante. Ojo con ese silence. Lampi muy atento con el roll up. Ya hay Blind Dyer también para el arbolito. Así que hay que tener cuidado con esos overgroves. Por lo menos Dreamers tiene un draft que puede pelear en cualquier momento. No tiene ultimates grandes. No tiene ultimates de cooldown básicamente. Smoke propuesto. A la Galing Scepter del espectre ya llegó. Knight está farmeando. Tiene Blind Dagger por cierto. Podrá ver la rotación de primera instancia. Vamos a ver. Rompe el smoke. Rompe el smoke. Se adelanta. 5-5-5. Overgrove de una. Sin dudarlo para matar a Knight. Solo en su por. Chris también se retira. Por ahí están buscando a alguien más. Quien está arriba al espectre. Uh. Se pudo retirar con el TP. Bueno. Es un smoke para matar a Knight. Nada grave realmente. Pero al menos le da un par de segundos de confianza a Dreamers. De ahí adentrarse directamente al Roshan. Sí. Ahora van Roshan. Este Roshan para Lash. Muy probablemente. Y ahora van smoke. ¿No? Van smoke. Ah. Lo coge el Draw Ranger. Y ahora sí ya pueden tener un target. Y sí lo pueden matar a Tao. Vamos a ver. Tiene 2.200 HP Tao. Está resistente. Ojo Lampi. Se adentra con todo. Brown of the Nator. Llega rápidamente Pai. Reconoce que no tiene la mortalidad. Me votó mal. Oh por Dios. Terminan sobreviviendo Tao. Y van a matar a Arkano. Intenta dar la vuelta. Qué desastre. Muere Lampi. Al final de cuentas. Chris también atrapado. La Draw Ranger se adelanta. Mata a Arkano. Double Kill para Adrián. No pudieron matar a Tao. Lo tipeé. Y Lampi se adelantó demasiado. No pudo generar el control constante encima de Tao. Y eso le cuesta la vida. Tanto a él como a su compañero Arkano. Ojo con Sascha. Uy. No lo vieron. Ay. Sí lo vieron. Ay. Ay. Sí lo vieron el Snow. Ay. Qué lindos Aishars. Viene la pelotita. Viene el Snow. Al puñetazo. De igual manera. 5-5-5. Le va a meter un galletazo. ¿No? Ay. El solo Sampion. Desde lejos le dice. Chau chau. Se muere. El Undying por parte de la escuadra de Lava. Han caído 3. Ha caído la torre en la línea central. Y es momento de ir al Hyron. Es lo que dice Dreamers. Vamos directamente por la Tier 3. Knight que tiene que defender. Ojo que hay Echo Slam. Y están a punto de revivir los chicos de Lava. De igual manera. Es un cooldown corto. Es un cooldown de respawn bastante corto. No tiene tanto maná. Knight. Así que tiene que replegarse un instante. Dreamers. ¿Querrá forzar la pelea o no? Están llevándose la Tier 3. Spike farmeando arriba. Pero en medio es lo que está sucediendo. Es el caos. En la casa de Lava. No hay quien defienda realmente. No hay quien se pueda plantar al frente. Están lanzando las habilidades más lejanas posibles. Para poder suscitar algo aquí dentro de los chicos de Dreamers. Ojito con Adrián. Bajo HP. Buena fuerza. Afectiva el primer stun. Arcano. También en problemas. Entra Pai. Le van a quitar la primera vida. Me parece que sí. El control perfecto. ¡El Ecoslam! ¡Oh, por Dios! Se inicia en dos. A ver si la pueden terminar matando. Ya cayó Adrián. Sobrevive. Sobrevive. Pero Tao también es un problema. Viene el multishot. Se muere Knight. Ha muerto el support. ¿Va a morir alguien más? Al parecer no. Dreamers. Ha cambiado support por support. Y la inmortalidad de Adrián. Pero no importa. Lava lo ha forzado todo. Para poder generar estragos. Y Dreamers. Sin ningún inconveniente. Se han llevado también las estructuras. El Roshan le sale a cuenta. Dreamers se retira sin mayor problema. Aunque Lampi. Ojo. Hay TP. ¡Ay no! ¿Qué hiciste Tao? ¿Qué? Le dio el golpe. Y le canceló el TP a Trakel. A ver si puede sobrevivir. No. Termina primero la vida. Pero Lampi también tiene muy baja HP. Lo están persiguiendo. Del otro lado a Pyke. Cerca. Tao podrá culminar la baja. ¡Ay! 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 ¡El puñetazo! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Le dice. ¿A dónde vas? ¡Uh! ¡Pum! Toma tu gancho. Le dice. Lampi cae ante Zaska. Es una muy buena baja. Dreamers ha sacado lo mejor de toda esta pelea. ¡Qué bien jugado! Esta secuencia de los últimos 5 minutos de Dreamers. Dominante, ¿no? Apenas sacó la Draw Ranger. Minuto 19 de la manta. Estel cambiaron el ritmo del juego. ¡Uy! A uno muy agresivo. ¡Ay! ¡Arcano! ¡Lo van a amarrar de nuevo! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Cerca, cerca. Está en recarga. Está en recarga la habilidad. La verdad que muy bueno. Muy bueno lo de Dreamers. Y esa secuencia de medios. Se entendía la idea de poder matar a Tao en esa jugada de cerca de la runa. Ya que recibe más daño del Desolace del espectro al estar solo. Pero Lampi que no falla. Falla en un millón con su Pangolier. No rebota bien. Y no conecta la secuencia de Rolling Thunder sobre Tao. Y se termina salvando. Ojo, Adrian está solo arriba. Está solo. Se ha mostrado. Viene Pyke. Rolling Thunder aún no disponible. BKB. Ok. BKB, TP. Se retira, Adrian. Le forzaron la carga de 9 segundos. 90 segundos sin BKB. Tao se perfila. Está esperando el error de posicionamiento. Pero no. No va a caer nadie. Uh, BKB para Tao. No hay BKB en la draw. Pero ya hay BKB en el S-Rack. El stun que detiene a Drakel. Otro stuncito más. Azka está cerca. Uy. Laguita para atrás por parte del Lampi. Para querer romper la estructura. La parte de arriba. Para tener un Roshan más tranquilo. ¿No? Es un objetivo que usualmente Dyer desea buscar. Para que no hayan esos TP cercanos en la zona del pit de Roshan. Ojo, Rolling Thunder. Escuché por ahí. Terminan entrando. Esta vez encima del arbolito. Lo terminan entrando de manera rápida. Pero del otro lado muerto Chris. Ojo. Es intercambio de support por support. Adrian controlado. No tiene BKB. Viene el Snowball para salvarlo. Y no hay más propuesta de Lava. Es 1x1. Al final de cuentas 5x5. Y ahora la tier 2 expuesta en la zona de arriba. Mientras que Arcano sigue buscando sus ítems. Tiene que lanzar el Breath of the Nature. Pero no hace realmente mucho impacto. Que digamos necesita más tiempo Lava. Está perdiendo la partida de momento. Sí, por lo menos unos 20 minutitos más. Que van a ser cada minuto realmente una eternidad para ellos. Bien jugado por Lava. Como que encontrando el pick-off sobre el Trent. Saben que no hay posibilidad de tomar una teamfight. Y así utilicen varios recursos. Bueno, vale la pena. Porque están comprando tiempo. Están comprando tiempo muy valioso por el Spectre. ¿El Spectre está tepeando? Sí. Tepeó base muy bien con su séptimo sentido. Detectando que le estaba cayendo la rotación de Tao. De Tao, del Rack. Ahora, al respecto trabajando en su mindstyle. Dispel del Siren, el Dispel del Overgrowth. Bastante bueno lo que tiene que hacer. Pero igual le falta muchísimo todavía para poder cargar la partida. 11.000 de ventaja económica para los chicos de Dreamers. El valor neto les pertenece. Son 11.000, ¿no? Ese número que sabemos que es muy considerable. Es casi un punto de no retorno. Pero recordemos que siempre el Dota está sujeto al error. Sujeto a un mal posicionamiento. A un segundo que te equivoques. Pues realmente te puede costar la partida. Así que nada está dicho. Igual Lava tiene oportunidades. Pero es una partida complicada para ellos. ¿No? Dreamers tienen mucha seguridad de que pueden mantener el ritmo. Tao está muy bien farmeado. Le está llegando un nuevo ítem, me parece. Vamos a ver qué le llega. La Blind Dagger al final le cuentas. Ya está disponible. Ya se puede adelantar. Puede buscar las backlanes por parte de Lava. Sí, bueno. Dreamers ahora Lava Tao pusheó la línea de abajo. Sabe que se puede reunir rápidamente con la Travel sobre el familiar. Y esa es la ventaja que tiene Dreamers. Ahora es para jugar la línea, ¿no? Tiene un güero como el H-Vac para depushear y hacer split. Y también se une rápido la pelea con la Travel sobre el familiar. Sabe que Tao está separado. Lo han visto abajo y van a buscar la pelea. ¿Lo ven a ladrón, Ranger? De Spectre va a iniciar. No, lo está pesando demasiado. Bueno, bueno. Abajo hay visión, ¿eh? Abajo hay visión. Podrían atrapar a alguien. Adrián está invisible. Rompen el smoke. Ahí viene Silence. ¡Qué bonito Silence! ¡Oh, por Dios! Se viene matando a Chris. Lampi está silenciado de momento. Lo podrán terminar asesinando. Viene el Snowball. Adrián en mal posicionamiento. Se termina forceando del otro lado de la fisura. Y Lampi enciende el Rolling Thunder para poder huir nada más. Limpiar la Wave de primera instancia. Se termina atorando. Ojito, no. Te pega tiempo. Se termina yendo Lampi. Pero ojo que el Spectre está en serio se apretó. Está con la beca. Ve lo termina sorprendiendo. Lo van a terminar matando a Pai. ¡Qué error, Garrafal! ¿Dónde está la escuadra de Lava? No pueden defender a su compañero. 40 segundos sin Spectre. Y directamente todo medio. No hay buybacks disponibles. No hay buybacks por parte de Lava por factores de oro. Están queriendo ir directamente por las Tier 4. Al menos Arkano ganando un par de segundos. Limpiando la siguiente oleada. Pero a Adrián poco o nada le importa. Acaba de destruir una de las torres número 4 en la zona central. Mientras que Lampi intenta defender a como dé lugar. Se le va a ir la partida Lava. Dreamers está decidido a cerrar este enfrentamiento. Ya no quieren ir por otras líneas. Quieren ir directamente por el Ancient. Es una jugada arriesgada. No tienen tanta visión. Tienen que tener cuidado a Adrián. El Rave que ha sido lanzado en el suelo. Y están con toda la confianza directamente al Ancient. Quieren golpear. Ojo. Lampi y Overgrowth activa la beca B a Adrián. When Silence terminarán matando a Lampi. De momento no. Hay una Forza ahí que lo protege. Ojo con el Ecoslam. ¡Oh, por Dios! Demasiado daño. Pero explota Night en cuestión de segundos. Tiene que retroceder la escuadra de Dreamers. Viene el Rolling Thunder. Demasiado daño. La regeneración es perfecta con las grebas del guardián. Pero Lampi sigue haciendo destrozos. Se han caído los supports del escuadra de Dreamers. Solo quedan dos cores. A ver si termina matando a Adrián. ¡Oh, le atrapan a Adrián! Tienen que matarlo. Se revive Sascha. Drakel también está en serios aprietos. Muy bajo HP. Pero al menos puede matar a Chris. Los familiars haciendo todo por parte del escuadra de Dreamers. Y Lava que no ha podido encontrar más después de tres bajas que forzaron en los soñadores. Moría Tao, sí. Pero recordemos, igual Tao ya no tenía ni Bloodstone ni BKB. Así que medio que su final estaba asegurado, ¿no? Pero bueno, Lava alargando un poquito más el juego. Y Dreamers con exceso de confianza tal vez le ha costado un poquito el hecho de acabar la partida. Sí, mira cómo se salva. La verdad que la Draugranger escapa, ¿no? El Visage se salvó con las justas también. Un poquito de error ahí anticipado. No, el checker entró un poquito antes y ahora pueden acabar la partida con Adrián. Está muy tanky, la verdad, el X-Rack para ser focuseado. Picante. Ahora también con el Sharta en juego. ¡Uy, no! ¡Uy, no lo vieron a Pyke! Pero sí vieron a Chris. ¡Ay, pensé que lo habían visto a Pyke! Ha muerto en su por cinco de Lava. Pyke, bueno, si moría Pyke era el GG, ¿eh? No tenía buyback. Ojo, Adrián tiene 2-Bull damage aún. Smoke lanzado. Van a ir directamente por el hecho, se tiene que pagar. Se tiene que pagar, Chris. Lampi en aprietos. Knight no tiene Ecoslam esta vez, pero sí que puede controlar la situación con un par de stunts. Adrián tienen visión sobre él. Sí, han plantado un par de sentries. Tiene que tener cuidado con su posicionamiento. Aún tiene el A.S. of the Immortal, así que puede asegurárselas. Ojo, BKB activada. Quieren matar a Lampi. Buen control. Lampi no termina resistiendo las flechas. Adrián golpea demasiado fuerte. Lo va a terminar matando. He tratado de igual manera. Tiene que provocar el rollout, pero no basta. El multishot lo destruye. Overgrow para controlar. El Enchant está siendo atacado por Drakel, por Tau, por Adrián. No hay defensa alguna. Se ha apagado Lampi, pero no puede hacer mucho. El Enchant sigue expuesto. Aún está la fortificación de Lampi. ¿Qué haces? Qué lindo. Qué lindo silence por parte de Adrián. Y esta partida ha llegado a su fin. Oh, oh, oh. Ok, GG, ok. La pausa para el GG. Lampi se desconecta. Y tenemos la victoria del escuadra de Dreamers. Por 2 a 1. Terminan venciendo a los chicos de Lava Esports. Qué linda partida. Y bueno, para los que fueron por Dreamers ahí. Chévere ahí por seguirme. Chévere. De nada voy a decir. Anti-muffa por aquí. No, mentira. La verdad que ha jugado de maravilla.